Y el equipo que sacó la tarea adelante para no quedar en esa última posición del coeficiente es Curicunido que recibió a Guachipato, también minuto de silencio, en ese partido, en el Bicentenario de La Granja se jugó este encuentro. A los dos, el centro de Ortega, para Soteldo, salta el venezolano y quien le pega es Jimmy Martínez de Cham, se luce y la manda al coro. Inauguraron la parte de la tribuna Andes, ahí en el estadio La Granja de Curicunido. Esto en el minuto 13, el contraataque, Alfredo Ábalos que remate y Carlos Lampe que salva a Guachipato. En 13 minutos llega el equipo tortero. Quería más el equipo de Marcoleta, a los 17, viene este tiro de esquina, que encabecea es Erick Godoy y se luce. En dos tiempos el boliviano, Carlos Lampe. Minuto 18, Ábalos sucede para Gary Tello. Y otra vez, Lampe evita la caída del pórtico de los siderúrgicos, tras este remate ahí dentro del área. Quería reaccionar el equipo de César Vigevani, pero vamos a ver esta jugada. Porque atención, sufre un corte en la cabeza. Omar Melo, que tiene un choque y va a quedar con un vistoso parche durante todo el partido. Ahí vemos que tiene el choque, el central de Guachipato queda sangrando y por eso queda con ese parche durante gran parte del partido. Viene el minuto 59 y aquí viene el gol de Curicó. Antecipo de Vargas y Erick Godoy, que marca de cabeza para el cuadro de la séptima región, que queda con un promedio de 1.15 por sobre palestino y por sobre el cuadro de Santiago Wanders. Reacciones de este partido. Obviamente muy contentos porque nosotros para hoy día era vital sumar día tres. Mantenemos viva la esperanza de mantenerlo en la división. Y creo que en línea general fue un partido correcto de Curicó, un primer tiempo que buscábamos. Y creo que Lampe estuvo soberbio en un par de contenciones. Y un segundo tiempo que no nos desordenamos. Pero no, lo que más me duele es que hemos trabajado bastante en el campeonato, no ser un equipo de reacción y nos cuesta entrar al partido. Esperamos que nos golpeen para empezar a jugar, para llevar al rival a su arco.